Mientras la dura del CNLI a su juicio político, tremendo error encontró Los interpelantes señalan que es procedente lo planteado a las cuatro autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ¿Cómo? Si estamos hablando del juicio político en contra de Diana Tamahín, presidenta del CNE Esto evidencia, señores asambleístas Que alguien copió el texto de otro juicio Realizaron una mala copia de otro juicio político Hay que investigar porque eso no se puede dar Investigando, dimos con los copiones, perdón, los realizadores, la asambleísta Janine Cruz y el asambleísta Fernando Flores ¿Cómo es eso de que copian y pegan, pues, el juicio político? Pero niña, si no hay nada de malo ¿Qué? Pero niña, si no hay nada de malo, le voy a comentar cómo es el asunto ¿Pero si hubo copia o no hubo copia? No verá, lo que pasa es que hay que tomar en cuenta que en cierta documentación hay una matriz Que no va a variar Eso lo agarraron del Consejo de Participación Ciudadana Exactamente El juicio político del Consejo de Participación El Consejo de Participación porque es la parte inicial del procedimiento legal más que todo Y eso, pues, ponerse a tipear algo que ya está hecho Le voy a poner cero porque no revisa, pues, usted tenía que revisar luego de que ya ¿Quién hizo el camellito? Ahí los asesores Los asesores normalmente hacen la parte, digamos, jurídica Pero la esencia completa, hacemos todo La verdad que se nos pasó Le comento que leímos seis personas ese informe y se nos pasó a todos Incluida la asambleísta Janine Cruz Yo creo que ella fue la que se equivocó Esa parte no me tocaba leer a mí Yo te aseguro que yo no Todo se revisó como debía haberse revisado Y eso es culpa de la asambleísta Cruz Yo te aseguro que yo no Son puros cuentos de por ahí Bueno, pero de que hubo copia Hubo copia Daniela Peijó, en Corto